Buenos días, primero que nada quiero agradecer la invitación para estar aquí hoy como ponente, ¿no? Tengo entendido que aquí hay personas de las misiones y bueno, le doy la bienvenida con el profesor Omar Hustado que está aquí presente, parte del UPEL, ¿no? Bueno, en marco de los temas de la transformación universitaria, ¿no? Y en vista de que estamos en un mundo cambiante y que constantemente salen avances en todos los aspectos tecnológicos, científicos Nosotros vemos que a diario salen vacunas nuevas, se habla de clonaciones, se habla de viajes espaciales, satélites, movimientos sociales Tendencias políticas, medios de comunicación Pero se obvia un poco la participación del hombre en todos estos logros, ¿verdad? Y muchos de estos logros, mejor dicho, todos, se dan porque pasan por un proceso que emerge de la educación Y en especial de la educación universitaria Como es bien sabido, por lo general en las universidades es donde se forma y sale ese material humano Ese recurso humano que da respuesta a todos estos logros que acabo de mencionar, ¿no? De ahí salen científicos, investigadores, ingenieros, etcétera En fin, que se abocan a contribuir, según sea su formación, al desarrollo de sus naciones De igual manera, está implícito la participación en todos los sectores Bien sea directa o indirecta Nosotros desde pequeños siempre tenemos una necesidad de participar en todo lo que se haga Y expresarnos Y un mecanismo de esa expresión es el voto Bien sea un voto secreto O sea un voto directo O en alguna de sus expresiones Y el voto a lo largo de la historia Se ha ido democratizando No el voto ha sido tan democrático Nosotros nos acordamos que Hasta hace poco Las mujeres no tenían derecho a votar Solamente era para un grupo predilecto Y ni siquiera los campesinos O los esclavos Entonces esto ha ido evolucionando Y en función de todos estos elementos Puedo mencionar que Venezuela no escapa a esa realidad Y en torno a eso se han tomado medidas Uno primero Para transformar la universidad Que tenemos Que tradicionalmente tenemos Una universidad excluyente Elitista Y que obvia la participación de los demás sectores ¿Verdad? Y es por eso que el gobierno Ha creado una serie de universidades Y misiones Por eso yo sacado ¿Cuáles son los compañeros De la misión RIA Misión Sucre Misión Roison Mecanismo para buscar Esa transformación universitaria Y dentro de estas misiones Se dan procesos de participación Conozco también el caso Dentro de la misión Sucre De los consejos populares estudiantiles Un mecanismo de democratización Para romper con ese esquema De las federaciones y centros de estudiantes Ahí tengo entendido que se conforman Comisiones o surgen bolseros Por especialidades Esto hace que Que la participación Se distribuya Pasemos de un sistema Netamente representativo A uno participativo y protagónico Eso sucede Actualmente ¿Verdad? Y en función de eso Yo quiero enfatizar Sobre todo en el aspecto Del UPEL Porque pertenezco al UPEL Sobre todo al pedagógico de Miranda José Manuel César Martínez Donde se lleva Una dinámica interna Al igual que muchas universidades Dinámicas internas Que se distribuyen Porque la transformación universitaria Tiene demasiadas aristas Pudiéramos hablar De la transformación curricular Ese aspecto académico Tan importante También pudiéramos hablar De la participación En todas las comisiones Pudiéramos hablar De las becas estudiantiles De la mejora En el servicio de transporte Pudiéramos hablar De la autonomía universitaria Esa autonomía Que hubo un grupo O hay un grupo En los sectores universitarios Que se hacen llamar de oposición Que toman ese elemento Y lo desarrollan Tergiversan lo que aparece En el artículo 109 De la constitución Sobre la autonomía universitaria Y en función A ello Lo agarran Como bandera de lucha También se habla De bandera de lucha Como el presupuesto universitario Dependiendo del punto de vista Que se vea Y de la participación Y si Como mencionamos una vez Se habla de cuentas claras Que pasa con el presupuesto Bueno Pero hay sectores Que desconocen La situación del presupuesto Y lo toman Como bandera de lucha Para exigir reivindicaciones O las reivindicaciones Nunca se desconocen Se aceptan las reivindicaciones Pero hay que hacerlo Bajo un marco De coherencia Y sin desconocer Los logros Por eso de verdad Yo felicito La participación De la profesora Que me ha antecedido Porque hace una cronología Bastante interesante De como ha venido evolucionando La universidad O la educación Venezuela Y los logros Y los logros Que también se han dado Porque hay mucho desconocimiento En darle respuesta A todos estos sectores Obreros Administrativos Estudiantes Hasta jubilados Es en ese sentido Que tenemos Bueno Toda esta serie de elementos Yo me preguntaba Oye ¿Cuál de tantos elementos Yo me voy a enfatizar? Voy a desarrollar Porque son muchos Y todos son importantes Pero Yo voy a dar un elemento Como es la democratización Del voto universitario ¿Por qué Tomo este elemento? Y una vez más Saco a colación El caso del UPEL En la UPEL A medida que pasan los años El voto universitario Sobre todo el del estudiante Va haciendo Se ve que hay una desproporción Respecto del voto De profesor Una vez era 41 Después 61 Y en la actualidad Es 90 votos de estudiantes Respecto a un voto De un profesor Y Se excluye Al obrero Y al administrativo Es decir Que ellos se apegan A la ya Caduca Ley de universidades Donde habla De que la comunidad Universitaria Solamente es profesores Y estudiantes Y bueno Los jubilados Por supuesto Y en función De eso La dinámica interna Y los factores Que hacen vida Toman medidas Después Suenan las alarmas Que está pasando Porque se da Esta injusticia Y en la parte Estudiantil Bueno Buscamos organizarlo Para tomar medidas Y corregir Esa injusticia Yo Yo me acuerdo Un caso Que pasó Hace tiempo Donde Los factores Que dominan En la universidad De ahí Que reseñarlos Que está Predominante Los ADE Que los compañeros Son los que han dominado Ahí Y en algún momento De la historia Vieron perdido El poder Y se inventaron Una Fulana Segunda vuelta Que no existía Y en esa segunda vuelta Bueno Se concatenaron Y Nos quitaron Ese triunfo Que tuvimos Por el momento ¿Verdad? Y Claro En función De ello Nos seguimos Nos seguimos Organizando ¿Por qué? Porque vemos Que estas injusticias No pueden seguir Ocurriendo Y Uno toma Mecanismos Legales Y algunos Mecanismos Un poco extremos Y otra cuestión Que también Nos lleva A tomar medidas Es Cuando venía Un proceso De elecciones Empezamos A movilizar Los estudiantes Se empieza A movilizar Los estudiantes Y ellos Entusiasmados Van a ¿Saben? A ejercer Su voto Pero de repente Ven que aparece Un profesor Jubilado En camilla Y con una bombona De oxígeno Y ¡PAC! Plasma el voto Y nos quedamos Así fríos Que bueno Tienen el derecho Entonces Levantamos el ánimo Y decimos No importamos Buscar más compañeros Noventa más Y vamos a votar Y de repente Llega un camión O un autobús Que dice Club De profesores Jubilados Se termina De frustrar Las aspiraciones Y Las ganas De bueno Buscar el cambio A través de esa vía Y con los Candidatos Que realmente Responden A las necesidades Del pueblo De la comunidad Universitaria Pero Todas estas cuestiones Se han ido acumulando Se han ido acumulando Y llega el momento Que uno dice Ya un momento Hasta cuando Va a seguir Esta situación Esto hay que Cambiarlo De alguna manera Y es por ello Que en el 2009 Se suscita Un hecho Muy puntual Que es que Se convierte En un boom Las discusiones En torno A la ley Orgánica de educación Claro Ya que Ya esas discusiones Tenían Cierto año Pero es en el 2009 Donde agarra ese auge Y el movimiento Estudiantil Sobre todo el movimiento Base UPL A quien pertenezco Donde convergen Diferentes grupos De izquierda Decidimos participar Como muchos De ustedes Participaron Seguro Mesas de trabajo Foros Discusiones Charlas Yo me acuerdo Que lo íbamos Para cualquier plaza Plaza Bolívar X plaza Liceo Escuelas Y entregando Una serie de documentos Porque Vimos reflejado Ahí una oportunidad Una oportunidad Para hacer justicia Y es entonces Cuando el 13 de agosto Del 2009 Se aprueba la ley Orgánica de educación Posteriormente Promulgada por el presidente Hugo Rafael Chávez Fría Y bueno Nosotros sabemos Lo que se formó En torno A la ley Toda una serie De matrices De opiniones Negativas Pero que eso No impidió Nuestro avance Y ya surge Y ya surge ese elemento Legal Y decidimos Bueno ya tenemos Este elemento Vamos a organizarnos Aún más Y en diciembre Del 2009 Se iba a llevar Un proceso De elecciones En el Pedagógico de Caracas Para elegir El director Decano Y una vez más Los muchachos En su rebeldía Toman Decisión Una decisión Drástica Vamos a tomar El Instituto Pedagógico de Caracas En rechazo A que se está Violando El artículo 34 De la ley Orgánica de educación No se le está Permitiendo el voto Ni a los obreros Ni a los administrativos Y la desproporción Bueno Afortunadamente Se suspendieron Esa elección Al tribunal Supremo de justicia Luego de unos documentos Todo un proceso Sentencia De que esas elecciones Van a quedar suspendidas Hasta tanto Hay un reglamento Electoral nuevo Y entonces Seguimos Bueno En ese avance Hubo un primer logro Ahí Se paralizaron Esas elecciones Y viene una especie Como de letanía Porque todavía No hay una respuesta Contundente Y Surge otro elemento Más Las discusiones En torno A la ley De educación Universitaria Volvemos A participar Mesas de discusión Foros Talleres Charlas Infinidad de propuestas Yo recuerdo Que Más de una vez Llegamos a ir A la comisión De educación De la asamblea Nacional Para Llevar Una serie De documentos Y dentro De esos documentos O esas propuestas Aparece El voto Democrático La participación De obreros Administrativos Y De los estudiantes Pero Todos en igualdad De condiciones Y dentro De esa propuesta Que Fue vetada Por Bueno Razones que Ya Se han mencionado Estaba Reflejado La participación De obreros Administrativos Estudiantes De toda igualdad De condiciones Y no se hablaba De los jubilados Bueno Yo respeto Muchos jubilados La experiencia Pero Ya se había creado En Lupel De ese vicio En torno A los Aegos Copellanos Movilizan Su maquinaria Trae una cierta cantidad De jubilados Bueno Ellos son los que Siempre Han decidido Y Hemos Estado sujetos A la decisión De ese grupo De ese grupo Minoritario ¿Verdad? Yo cuando llegué Con lo que En la entrada Una hoja Que quise Compartir con ustedes Que es una sentencia Del Tribunal Supremo De Justicia Yo creo que Esa es la luz Al final De camino Y que no No es el final De una lucha Sino ya es el principio De una transformación Y en ese documento Que se les entrega A ustedes Que hay muchos Algunos lo tienen Se ordena Al rector Y al consejo Universitario A formular Y elaborar Un reglamento Electoral Nuevo Y llamar A elecciones Y en ese sentido De verdad Que es un logro Que si bien Los estudiantes Llámense Progresistas O de izquierda Tomaron iniciativa Por diferentes Mecanismos Ahí también Hay participación De obreros Administrativos Y estudiantes Ahí en el documento Vemos algunos nombres Como el de la profesora Zuli Millán Que constantemente Ha estado En esta lucha Y dada La transformación Universitaria Compañeros José Luis Morales Osvaldo Ramos Y compañeros Del movimiento Como el Vigimén Y Julio Castillo Que ya son historias Somos historias Porque aparecemos Ya en unos documentos Que da Fe De esta lucha Ya que hay un compañero Que de verdad Se tomó muy en serio Hacer justicia Como es el compañero Pablo Briceño El abogado Pablo Briceño Que de verdad Ha estado constante Y este es un logro Yo Yo escuché Creo que el día de ayer Los compañeros De la UCB Salió una sentencia Del tribunal También paralizando Unas elecciones De canales Algo así Y vemos que A pesar de que La ley de educación Universitaria No se ha aprobado Hay mecanismo Hay mecanismo Tenemos la ley Orgánica de educación La cual nos da Todos los elementos Para buscar el cambio Yo de verdad Estoy bueno Estoy a punto de graduarme Y voy a tener La satisfacción De que ahí hay Un producto De tantas luchas De que esa injusticia Dentro de las universidades Va a llegar un momento De que Todos Vamos a participar Claro Organizadamente Pero Hay una cuestión fundamental Que hay que tomar Conciencia De este logro Porque ¿Cuál es el temor? De que En el momento Que se den Unas elecciones Vengan los obreros Administrativos Estudiantes Y voten Por los que Tradicionalmente Lo han excluido O han desconocido Su realidad Y Yo recuerdo Un libro Del profesor Que te habla De El educador Neocolonizado Igualmente Hay estudiantes Neocolonizados Hay obreros Neocolonizados Hay administrativos Neocolonizados Que Toman posturas Sumisas Y No buscan Deliberarse Porque Si nosotros Buscamos Esa tan anhelada Educación Liberadora En una universidad Popular Tenemos que Liberarnos De todos estos Mecanismos Que nos tienen Oprimidos Desenclaustrar La universidad Y darle Paso A un nuevo Sistema De participación Y es por eso Que yo reivindico A los obreros Administrativos Profesores Y estudiantes Que este es el momento De De tomar Conciencia Y verle El valor El valor Real De que ahora Puedan votar De que ahora Puedan organizarse Y participar De que esa Transformación Universitaria No va a depender Únicamente De las autoridades Sino que va a depender De los obreros Administrativos Profesores Y estudiantes Todos en conjunto A nosotros En el sector Progresista Nos cuesta un poco Reunirnos Y dar respuesta Organizadamente El sector De oposición O de derecha Como se hacen llamar Ellos Han entendido eso Y Tienen una capacidad De respuesta Impresionante Usan todos Los medios De comunicación Habido y por haber Pero en ese sentido Como Decía Olívar Que nos han dominado Más por la ignorancia Que por la fuerza Yo creo que ya El momento Tenemos Infinidad de argumentos Leyes Que nos dan luces Para liberarnos Es cuestión De que Las asumamos E internalizamos Todo lo que aparece Plasmado en estas leyes Y las pongamos En práctica Vemos que Los entes gubernamentales Están dando respuestas Vemos que El Tribunal Supremo de Justicia Está dando respuestas Es decir Que ya Se está acabando Con esos Viejos vicios De las universidades Ya Esas hegemonías De élites Le está llegando Su hora Y como Decía Alí Primera Busca al obrero En la fábrica Nosotros Movimiento Estudiantil Movimiento Basupel Comprendemos eso Y buscamos al obrero Buscamos al administrativo Y juntos Estamos avanzando No podemos andar Separados En esta lucha Divididos Somos más vulnerables Es el momento De organizarnos Y Finalmente Le digo esto La lucha Por la transformación Universitaria No ha terminado El triunfo Nos pertenece Muchas gracias